Oh si, vamos ahora Va a cofía Oh si, vamos ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Salamu. Miemo ahora hay que dole a nake. Negue da mueto a vendo yo tole. Dore en que naguera que doli negue a cruz. Suba que corte. Susa maníaco. Oye, 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 oye que llegue esta muendo a ver dos yuture yore en que naguera gedori negu yakuu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!